Alarma provocó el desplome de parte del techo de una zona del hospital Carlos Van Buren. El área quedó clausurada ante el riesgo de un nuevo derrumbe y reabre el debate sobre lo que algunos denuncian como estado de abandono de este importante centro de salud. Así, bajo una gran cantidad de escombros, la sala de alimentación del hospital Carlos Van Buren de Valparaíso simplemente estaba inutilizable. Todo ante un grave desplome la madrugada de este jueves. Las latas, ductos de aire acondicionado, ventilación, calefacción, escombros, aluminio, yeso cartón, todo eso es lo que cayó en una estructura más o menos de 20 metros de ancho por cerca de 40 o un poco más tal vez de metros de largo. Todo el cielo, ductos de ventilación, vigas e iluminación cayeron en el lugar donde trabajan 44 personas. Afortunadamente, todo ocurrió durante la madrugada cuando el recinto estaba vacío. Se produjo un desprendimiento del cielo de esta área, lo que inhabilitó totalmente la zona, impidiendo obviamente el desarrollo de las actividades habituales de los personales. Como hospital hemos instruido una investigación para determinar todas las causas de los hechos ocurridos y se ha activado un plan de revisión preventiva inmediata de toda la zona. Durante la mañana se trabajaba intensamente en el lugar, retirando escombros y asegurando la zona ante posibles nuevos desprendimientos en una edificación de más de 90 años donde no se habrían realizado mantenciones importantes. Nos da cuenta del abandono de la autoridad ministerial por los últimos más de 30 años con respecto a la mantención, la normalización y la renovación de la infraestructura de salud pública, especialmente en Valparaíso. Estado de abandono del hospital base de la región de Valparaíso que pudo costar caro. Incluso los funcionarios denuncian que hace un tiempo ocurrió un evento similar y no se tomaron las medidas correspondientes. Hace dos años atrás, en pleno invierno, a través de agua lluvia cayó trozo de este mismo cielo, el cual se le hizo una pega parche, se reparó de forma muy criolla, muy artesanal, y se le dijo al director que estábamos pidiendo una reparación a la raíz, el cual él no quiso obedecer y hoy día vemos las consecuencias y damos la gracia a Dios de no contar con la tragedia de perder cuerpo o vidas de compañeros. Lo cierto es que la central de alimentación del hospital Van Buren está clausurada y los alimentos para sus pacientes están siendo elaborados en otros recintos asistenciales cercanos. Mientras, se determinan las responsabilidades en el centro de salud más importante de la región, el que muestra claras señales de abandono. Gravísimo, peor en tiempos de pandemia, donde está siendo súper presionado el sistema hospitalario en general, el sistema de salud público y privado.